Sábado por la mañana es la primera jornada de esta cuarentena de fase 1 que estableció el Gobierno Nacional y también el Provincial y al cual no adhirió el municipio de Cutralco. Los comercios en Calle Roca están todos abiertos y hay afluencia, aunque muy pocas personas se han acercado. En general, un sábado a la mañana se vería mayor cantidad de personas, pero bueno, en este caso los comercios permanecen abiertos y hay movimiento vehicular, pero como ustedes pueden observar no hay mucha cantidad de gente que se ha acercado aquí a esta zona comercial. Este mismo sábado al mediodía, esta es la situación en la ciudad de Plaza Winkel. Las persianas detrás mío muestran negocios que no son esenciales y están cerrados en el día de hoy porque el municipio adhirió a las medidas que tomó el Gobierno Provincial y Nacional. No obstante, hay una cantidad importante de movimiento vehicular, esta es la Ruta Nacional 22 y se nota también algunas personas circulando. En la zona más céntrica de la localidad no hemos observado controles policiales, aunque sí hay en otros puntos.